El senador José Mujica dijo este lunes en una entrevista en Televisión Nacional que el poder ejecutivo debería adelantar a los productores lecheros el pago que Venezuela debe a las empresas exportadoras uruguayas y luego encargarse de cobrarle al gobierno de Nicolás Maduro. A las pocas horas salió al cruce el economista Martín Balcorva, asesor del Ministerio de Economía, que a través de Twitter sostuvo que los tamberos sabían el riesgo que asumían y que las industrias lácteas concretaron las exportaciones bajo su propia responsabilidad. No puede ser que todos nos hagamos cargo de las malas decisiones de privados, insistió. Sin embargo, Búsqueda agrega hoy que autoridades del Ministerio de Economía cuestionaron a Balcorva por esa salida pública. Ayer la Asociación Nacional de Productores de Leche coincidió con Mujica y anunció que ahora procura hacerle el planteo directamente al presidente de la República, Tabaré Vázquez. ¿Cuáles son sus argumentos? ¿Por qué el Estado tiene que asistir a los productores lecheros uruguayos perjudicados? Estamos en diálogo a partir de este momento con Rodolfo Braga, presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche. Braga, buen día, gracias por acompañarnos. Buen día para usted y para la audiencia, un gusto para mí estar en su programa. Cuéntenos, usted es productor, ¿en qué departamento? ¿Qué características tiene su establecimiento? Bueno, yo soy productor del departamento San José, tengo un establecimiento casi en el límite con el departamento Floría, muy salguita del sur del departamento Floría, de la zona de Cardal, Plena, Cuenta Lechera, acá estamos entre Villa Rodríguez y Cardal, una zona netamente lechera y tengo un par de establecimientos más muy cerca de Santa Lucía, del departamento Canelones también, donde hay mucha cantidad de tambos, y bueno, toda esta zona acá, centro-sur, una zona netamente lechera, con muy poca agricultura y mucha cantidad de tambos, y más que nada por la obvia cercanía de las plantas de Bonaprole, una instalada acá en Rodríguez, en teoría la otra, y también la cercanía a Montedeo es muy importante. Y la Asociación Nacional de Productores de Leche, ¿cómo se define? ¿Es la única gremial de productores? No. No, 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 en Uruguay tenemos la NPL, que es la gremial más grande en cuanto a la cantidad de socios, tenemos socios en casi todos los departamentos del país, y después hay otras gremiales nacionales, también como la Intergremial de Productores de Leche, que es una gremial que reúne muchas gremiales locales menores, está la Sociedad Productores de Leche de Floría, que es una sociedad muy importante también, que también tiene más de un departamento socios, está la Cámara de Productores de Leche, y bueno, como decía también, otras gremiales menores que tienen gran participación también dentro de la actividad lechera, ¿no? Llamó la atención semanas atrás cuando algunos productores organizaron cortes de ruta en varios puntos del país, reclamando por el aumento de las tarifas públicas y también por el no pago de la deuda de Venezuela, que ustedes emitieron un comunicado diciendo que entendían el reclamo, entendían la plataforma, pero reafirmaban la necesidad de un trabajo conjunto de todos los actores involucrados para encontrar soluciones. O sea, no compartieron el camino de las movilizaciones, reafirmaron en todo caso el camino del diálogo. ¿Siguen en esa postura? Sí, sí, totalmente. Vamos a seguir en ese camino hasta que se pueda, hasta que creamos que no hay más opciones, pero creemos que todavía estamos en la posición de poder dialogar y conseguir lo que el sector necesita a través de hacer los planteamientos que correspondan, donde corresponden y no a través de este tipo de medidas que creemos que primero que nada no es lo normal del sector, de los productores, de la agropecuaria, ¿no? La movilización en realidad no la compartimos mucho. Creemos, como decía, que para una última instancia ya cuando están todos los caminos totalmente agotados. Y bueno, obviamente tampoco la descartamos, ¿no? Y no, el día que tengamos que tomar acciones en ese sentido, se verá en su momento qué acciones. Y bueno, en el conjunto de la gremial es ver qué se plantea. Pero creemos que todavía estamos en tiempo de hacer propuestas y recibir, ¿no? Repasemos los números de la deuda de Venezuela con industrias lácteas uruguayas. Es una deuda que tiene dos partes, ¿no? La originada por exportaciones posteriores al acuerdo que hizo el gobierno de nuestro país con el gobierno de Nicolás Maduro por el pago adelantado de la deuda de ANCAP con PDVSA. Y también todavía hay deuda que viene de la etapa previa a ese acuerdo, ¿no? Si mis números están bien, la deuda con Conaprole, Claldi, Calcar y Pili es del orden de los 65 millones de dólares y a eso hay que agregar 27 millones que vienen de antes, deuda con Conaprole por exportaciones previas. ¿Usted qué números tiene? No, esos números están correctos. Está entre 90 millones, 90 y algo. La deuda total a la industria láctea, entre queso y leche en polvo, incluida la deuda vieja de Conaprole. Y bueno, en eso estamos abocados ahora de planteamientos que, vía la solicitud y la entrevista que se le ha hecho al presidente Vázquez, tratar de conseguir justamente que el gobierno adelante a cuenta del pago de Venezuela y los fondos que se adeuda al sector todavía, ¿no? A ver, vayamos por partes. La deuda es con las industrias lácteas que yo acabo de mencionar, con empresas. ¿Cómo repercute esa deuda con los productores? ¿Por qué son los productores los que salen ahora a hacer este reclamo? Bueno, jefe, obviamente las empresas, este... Acá, el sector lechero, primero que nada, para que la gente tenga un real conocimiento, es una cadena, ¿no? Productores producimos nosotros, producimos la leche, se la mandamos a las plantas industrializadoras, que la procesan, la transforman, le dan valor, y la comercializan en el mundo o en el mercado interno. O sea, ninguna, ningún eslabón funciona sin el otro. Si no están los productores que buscan la leche, no, las industrias no pueden hacer nada y si no están las industrias que le den valor y transformen esta materia prima, no hay forma de valorizarla. Las industrias hicieron un negocio con Venezuela avalado, soportado en la garantía que daba el gobierno del cobro, ¿no? Y de los volúmenes exportados y justamente toda esa garantía fue lo que dio que se pudiera exportar y colocar esa materia. Hay que tener en cuenta que el año pasado, cuando surgió este negocio con Venezuela, este mercado estaba muy retraído, trancado. Cuando surgió el intercambio, el pago del petróleo a Venezuela, con una quita importante, el envío de productos alimenticios fue estratégico, ¿no? En ese sentido, se pudo estabar el canal comercial beneficiándose en la agropecuaria, por un lado, que pagaba la deuda Venezuela de sus cuentas, ¿no? Entonces, el hecho de estar el gobierno de por medio involucrado, dando garantía, dando certeza en cuanto al negocio, toda la industria salió de la cancha, bueno, ahora sí vamos a exportar porque hay garantías del gobierno, hay fijas concretas, hay montos concretos de volumen y de dinero, y bueno, basado en esa certeza porque las empresas, las industrias embarcaron justamente para, primero para descongestionar los saltos de esto que se habían generado en la primavera, y bueno, y justamente de vender productos que se basa el pago al productor, ¿no? son las empresas que serán con un precio bastante disminuido, el mercado interno bastante por debajo de lo que estaba pagando la cooperativa, es mucho más grave la situación, ¿no? Porque ya no, a esta altura hoy, al día de hoy, las empresas que serán no solo no están en condiciones de pagar un mal precio al productor o un bajo precio al productor, no están en condiciones de pagar, eso es lo que agrava a la situación, ¿no? Pero mi pregunta es, como consecuencia de la deuda que Venezuela tiene con las industrias lácteas, ¿esas industrias a su vez tienen deudas con los productores? Es que, claro, la industria es un medio que tiene el sector para valorizar el producto. Capaz que se puede diferenciar y sin capaz lo que son las industrias privadas a las cooperativas. En realidad, por ejemplo, en el caso concreto de Conaproles, cuando hablamos de la industria estamos hablando de los productores. Acá no es que el productor le venda la leche, por ejemplo, le remita la leche a Conaproles, cobre la plata y vuelve después de Conaproles y si vende, vende. Conaproles no vende, no se exporta, no se vende, el productor no cobra porque en realidad es lo mismo. Los productores somos dueños de la cooperativa. Tenemos acciones o una participación en el capital de la cooperativa el cual nos hace propietarios de una porción de la cooperativa. Entonces, en realidad, acá el problema la industria es el medio, la fábrica, los ladrillos es el medio para transformar la materia privada. No, pero a ver, el mecanismo por el cual se vinculan los productores con Conaproles, por ejemplo, es la remisión de leche a las plantas. Conaproles paga después por esa leche. Si entiendo bien por la leche que se utilizó para las exportaciones en Venezuela, Conaproles ya les pagó. El problema está con el precio que entonces va a poder pagar de ahora en adelante por las nuevas remisiones de leche. Con las nuevas remisiones y aparte de la cooperativa, por ejemplo, en el caso de Conaproles, en los años anteriores que fueron buenos años desde el punto de clima y de precio, previendo situaciones adversas futuras como la que se está generando ahora en cuanto a precio y podríamos decir que en cuanto al clima también, realizó ahorros internos dentro de la cooperativa trasladando menos precio al productor y haciendo ahorros de tipo estructural que permitieron armar o crear un fondo que se le llamó fondo anticíclico o para estabilización de precios, ¿no? Sí. Ese fondo desde el año pasado se viene utilizando para complementar el precio de la leche porque en realidad los valores de exportación del producto es lácteo no sostenía el precio que recibía el productor. Entonces, con ese fondo se fue en esta conversación faltaba agregar ese otro dato, ¿no? El problema del sector lácteo uruguayo no es solo lo que está pasando con esta demora en el pago de Venezuela. El problema viene de antes y es el de una caída fuerte de los precios internacionales de estos productos, ¿no? Totalmente, totalmente, claro que sí, claro que sí. Años anteriores estuvimos con precios récord de 4.000, 4.000 y pico dólares la tonelada de leche en polvo y en este momento estamos con precios por debajo de 2.000. Obviamente eso impacta negativamente en las cuentas de cualquier industria, de cualquier empresa que lo que venda baje en un 50%, sin duda. Entonces, nosotros estamos marcando... Usted estaba hablando de ese precio que Conapro le podía pagarle en los últimos tiempos, en los meses del año pasado y principios a los productores a partir de los ahorros, de las previsiones que había hecho en las épocas de bonanza. Pero eso tiene un límite, en definitiva. Eso tiene un límite y ese límite ya llegó. Y a veces la gente se puede preguntar por qué pagar más de lo que se debe. y eso tiene una sencilla explicación de que el costo de hace 5 años ahora, los costos internos para generar esa producción han cambiado diametralmente. Los costos de producción hoy en Uruguay de un litro de leche no bajan de los 30 centavos de dólar, 28,30. Por eso el sostenimiento de precio con ese fondo de estabilización y la preocupación que hay hoy de concretar este negocio con Venezuela en cuanto a los pagos es lo que permite seguir manteniendo un precio razonable para producir, ¿no? El precio razonable el pago por litro a los productores estaría en los 8 pesos si entiendo bien. Y ese sería el piso de precio que debería recibir el productor para empatar no para ganar plata sino para empatar en realidad no se necesita más que eso sostener el sector aunque no gane funcionando o con una leve pérdida pero lo que está preocupando muchísimo es que de no concretarse estos pagos que se le adeuda al Uruguay a la lechería la caída sería demasiado vertical como para poder absorber cualquier margen ¿no? O sea estamos hablando de una caída de a 6 pesos a 5 pesos 80 a 5.70 y en el caso de la cooperativa en el caso de las empresas creceras estamos hablando de cortar la cadena de pago y directamente no habría margen de que las empresas sigan pagando un precio para el cual no tienen dinero porque ya no estamos hablando de pagar un bajo precio no tienen capacidad de pagar porque ya no tienen plata porque ¿qué pasa? estas empresas la cartera de productos prácticamente son los quesos solamente y con la cooperativa que está en el mercado interno que incide también y algunos otros productos pero si no viene la plata de los quesos por ejemplo estas empresas tienen que anunciar a sus productores que no le van a poder pagar la leche por un mes dos meses tres meses o cuatro o hasta que esto se recomponga entonces no eso es lo peor que se puede esperar para un sector y en el caso de la cooperativa una baja de dos pesos sería de facto también yo le hacía todas estas preguntas Braga a propósito de qué está pasando con los productores con los tamberos en estas circunstancias sobre todo teniendo en cuenta estas declaraciones que a través de Twitter hizo ayer Martín Valcorva asesor del Ministerio de Economía y Finanzas cuando conoció la idea esta de que el Estado apareciera adelantándole el dinero a los exportadores que Venezuela debe Valcorva escribió en Twitter los tamberos sabían el riesgo que asumían cuando decidieron venderle a Venezuela no corresponde que el Estado se haga cargo luego corrigió un poquito el texto y dijo quien tomó la decisión de exportar fue la industria y conocían el funcionamiento del fideicomiso no fueron los tamberos pero ahora los ponen al frente y este es un comentario que se ha escuchado y que también se hace fuera de micrófonos molestia en el gobierno con los ejecutivos de las industrias exportadoras porque no ponen la cara entre comillas y si ponen a los tamberos a que salgan a los medios a presionar al poder ejecutivo y a criticar a Venezuela yo creo que justamente lo contrario el tambero somos los que presionamos a la industria que tomen las medidas somos los que presionamos a la industria para que se toquen canales comerciales para que busquen destinos de exportación para que se diversifiquen los mercados y no quedarnos colgados del pincel solamente con un mercado en ese sentido Venezuela primero que nada ha sido un destino de exportación tradicional para los productos latino-uruguayos Venezuela es un país que consume que produce internamente dentro de Venezuela solamente el 5% del consumo interno el 95% de la leche que consume Venezuela lo importa por eso la gran importancia de este mercado para Uruguay por eso el año pasado se destacó este canal comercial con Venezuela a raíz justamente de la cancelación anticipada de ANCAP con PDVSA y ahí es donde viene justamente un país al cual le compramos petróleo y al cual le vendemos tradicional alimento que es mejor que realizar este intercambio comercial y lo hizo el gobierno de Uruguay con el gobierno de Venezuela que fue avalado en Brasilia con una firma del presidente Maduro con el presidente Vázquez sentado en una mesa avalando este negocio y del cual se hizo una conferencia de prensa en el mes de julio muy claramente y se dijo incluso para el presidente Vázquez que era oxígeno puro para el sector yo creo que eso si la palabra del presidente de la república nos tiene validez creo que estamos con un problema dentro de las instituciones grave pero yo como lo plantea Valcorva y quizás entonces la pregunta se la podemos a ver no pero discúlpeme quizás la pregunta se la podemos plantear a los productores porque los productores no advirtieron a las industrias lácteas en este caso a Conaprole por ejemplo que estaban tomando un riesgo complicado Valcorva dice quien tomó la decisión de exportar fue la industria conocían el funcionamiento del fideicomiso embarcar antes que el fideicomiso recibiera los fondos y emitiera certificados a exportadores es un riesgo de cada uno decía Valcorva con este mensaje porque él decía se puede vender y no entregar sin embargo se embarcó antes de que estuviera todo formalizado perfecto pero me parece que Valcorva se está olvidando yo desconozco a este señor y le tengo el máximo de lo respeto obviamente desde el punto de partida que es parte de un equipo económico del Ministerio de Economía obviamente primero que nada merece todo lo respeto pero estamos con una diferencia de criterio importante creo que Valcorva tendría que rebobinar y ver un poco el video el anuncio de la conferencia del presidente donde le da todas las garantías a un fideicomiso que se crea acá en Uruguay donde se hace el anuncio que los dineros se van a depositar en un fideicomiso aquí en Uruguay en bandes Uruguay y después los exportadores van a ir debitando de ese fideicomiso con los dineros depositados aquí en Uruguay para cobrarse el producto que exportan y un detalle no menor es que el fideicomiso que se armó se estableció por parte del gobierno los dineros que daban acá en el fideicomiso van de Uruguay sin embargo terminaron trasladándose todos los fondos del fideicomiso a un banco en China eso no estaba previsto en los papeles o sea que creemos que el gobierno tiene responsabilidades en este sentido lo que usted dice es que con la fórmula que se había informado originalmente había una tranquilidad a propósito de que el dinero va a estar a disposición acá mismo en un banco en Uruguay para ir pagando las exportaciones de esta otra manera cuando lo terminó ocurriendo con eso de que el dinero fue a parar a China ahora hay que ver de qué forma vuelve y es un tironeo ¿no? es un tironeo estaba previsto en el fideicomiso y era lo que daba garantía a los exportadores y también a los productores para cobrar eso era todo señales positivas de tranquilidad y seguridad para el sector para hacer los negocios creo que ahí Balcorba se equivoca cuando dice que sabíamos los riesgos ¿no? justamente como sabíamos que no había riesgo importante por eso se exportó hoy porque la plata tenía que quedar acá en Uruguay después de que se armó el fideicomiso después que exportamos resulta que la plata no estaba en el fideicomiso en Uruguay se fue para China bueno era algo que estaba fuera de la órbita nuestra ¿no? pero la tranquilidad de los negocios entre los gobiernos era lo que daba la justamente generaba el ambiente de seguridad para hacer los embarques ¿no? si no podemos confiar en las palabras del expresidente creo que como decía al principio estamos mal ¿no? ¿el estado tiene que asistir a los productores lecheros uruguayos perjudicados por la deuda que tiene el estado de Venezuela con las industrias lácteas exportadoras de nuestro país? esa pregunta volvió al centro del debate público esta semana cuando el expresidente José Mujica dijo que el gobierno debe tirar una piola a los productores y adelantarle el pago a las empresas si bien la propuesta fue rechazada por Martín Valcorva uno de los asesores del Ministerio de Economía en el día de ayer la Asociación Nacional de Productores de Leche asumió el planteo e incluso solicitó una reunión con el presidente de la República Tabaré Vázquez Estamos conversando de este asunto con Rodolfo Braga presidente de la Asociación Nacional de Productores de Leche Vayamos Braga concretamente a lo que ustedes están solicitando ¿Cuál es la fórmula en la que piensan? ¿Qué papel debería jugar el estado en esta situación? El planteamiento de las gremiales una vez que logremos la entrevista con el presidente Vázquez va a ser solicitarle el pago de adelanto a cuenta de los pagos de Venezuela de los saldos que faltan de los productos que ya se exportaron tanto en cuanto a leche en polvo como a queso que asciende a los 90 millones de dólares aproximadamente y vamos a estar solicitando que nos adelanten esos pagos ¿no? y después luego el gobierno de Uruguay cancele con Venezuela Escuche por ejemplo algunos de los mensajes que llegan que de algún modo van en la línea de lo de Valcorva dice Sergio si el estado cubre la deuda con Venezuela otra vez pagamos todos los uruguayos ¿no sería mejor y más serio que el dinero en todo caso lo adelantara el Banco República que fuera un crédito a pagar cuando Venezuela a su vez saldara su compromiso la población no puede asumir más gastos dice el oyente bueno que nosotros creemos que no lo tiene que asumir la población en realidad entonces si hay una desconfianza parte del gobierno de que Venezuela no pague cuando se hizo este negocio entonces eso estaba arriba de la mesa hicimos un negocio con una señal del gobierno de una tranquilidad firme y resulta que entonces ahora no tenemos la seguridad de pobre creo que la palabra del presidente creo que tiene validez es importante está en comunicación también Rosana de la Sopa coordinadora de la mesa agropecuaria aquí en perspectiva Rosana en el final de la entrevista algún comentario o alguna pregunta adicional si buen día Emiliano buen día oyentes braga buen día ¿cómo le va? buen día ¿qué tal? ¿cómo le va? muy bien no se me ocurría simplemente para quizás para aclarar un poquito más usted dijo en un momento habló de sostener el sector funcionando capaz sería interesante que comentara por ejemplo cuántas familias hay por detrás de todo esto bueno el sector hoy son casi 4.000 productores de leche de los cuales el 70% aproximadamente o 80 son productores familiares o sea trabaja la familia donde hay unos 20.000 personas involucradas directamente funcionarios que trabajan empleados y si uno va más allá y le suma la parte de servicios y proveedores y gente involucrada indirectamente con el sector nos vamos a 70 80.000 personas que creemos que bueno toda esa cadena va a ser fuertemente afectada porque acá lo que está en juego es decir mucha gente a seguir con los tambo o no digo si acá no hay una señal clara no se atiende al sector que no se está solicitando que se le regale nada al sector solamente que se le adelante la plata de algo que se acordó que iban a cobrar que se iba a cobrar y que yo tengo la esperanza de que el gobierno uruguay le pueda cobrar a Venezuela envía a los presidentes las cuentas pero hay mucha gente involucrada en esto que va a haber un problema económico y social fuerte en el sector y empiezan a caer los tambo ¿no? ¿Cómo es esto último? Veía declaraciones del expresidente José Mujica que ha hecho un planteo muy similar al de ustedes y hoy en búsqueda dice que la necesidad esta de que el Estado tire una piola al sector es para evitar la liquidación de tambero porque los fierros y las fábricas son lo de menos todo se sustituye pero lo único que no se sustituye es el loco que trabaja sea domingo o sea en las 5 de la mañana de eso quedan muy pocos en este mundo y hay que cuidarlos como el oro es que de eso se trata lo que yo le he manifestado al principio acá no es lo importante la industria sino son los productores que están detrás de la industria que en realidad la industria es un par de ladrillos sin la leche no tiene valor ninguno y la leche se genera en el sector primario y a través de los productores justamente hay mucha gente pensando en dejar la actividad porque si usted para producir necesita 10 pesos pero lo que vende recibe 9.50 y todavía no se lo pagan es muy difícil soportar un periodo de tiempo muy prolongado a pérdida podemos trabajar un tiempo de eso los productores históricamente estamos acostumbrados porque sabemos que después también se recompone la situación y bueno lo que se ha perdido un tiempo se gana el siguiente en realidad ahora se ha resistido porque tuvimos unos años de ganancia importantes donde el productor invirtió mucho y generó ahorros que han permitido soportar esto sino en realidad hacía rato ya que estábamos en una situación bastante más comprometida pero ya los ahorros se han terminado no queda más y no se puede tampoco como decía vender y todavía no cobrar entonces de eso se trata de acá si no hay una señal clara los productores van a dejar la actividad van a embarcar las vacas a frigorífico se va a descapitalizar los predios y eso es nefasto para decir todos los primarios rodolfo braga presidente de la asociación nacional de productores de leche le agradezco su participación esta mañana en perspectiva sus respuestas a estas preguntas volvemos a conversar en los próximos días bueno un gusto y agradecido soy yo por la entrevista gracias rosana también por tu intervención gracias gracias braga gracias gracias